Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a explicar como instalar GoodLock en tu dispositivo Samsung de manera fácil y segura Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com GoodLock es una poderosa herramienta de personalización desarrollada por Samsung Diseñada para permitir a los usuarios modificar y mejorar la experiencia de uso de sus dispositivos Galaxy A través de una serie de módulos, GoodLock ofrece la capacidad de personalizar la apariencia y el comportamiento del sistema operativo Desde la pantalla de bloqueo hasta la multitarea Sin embargo, puede que encuentres que GoodLock no está disponible en la Galaxy Store en tu región Ahora te voy a mostrar como puedes encontrar esta aplicación de forma fácil y efectiva Bueno, lo primero que hay que hacer primero es verificar si encontramos la GoodLock en nuestra Galaxy Store Para eso vamos a abrir la Galaxy Store Y una vez que estemos allí en la lupita de búsqueda vamos a colocar GoodLock Muy bien, allí está Y obviamente como puedes observar ahí está nuestra aplicación En caso tal no aparezca, simplemente lo que van a hacer es cambiar la región allí de la Galaxy Store Ahí ya estoy descargándola, ya está instalando nuestra aplicación como tal Pero ahora si no les aparece ni siquiera cambiando la región lo que pueden hacer es lo siguiente Se van a ir a la Play Store Y una vez allí en la Play Store van a descargar una aplicación que es similar a GoodLock Por ejemplo, si colocan GoodLock le va a aparecer la similar que viene siendo FinLock Que es solamente para Samsung Es esta que se muestra aquí, FinLock only for Samsung La van a instalar, muy bien, ya está instalando como pueden observar Bueno, aquí se me puso abreviada, vamos a cerrar aquí Vamos a abrir nuevamente la Play Store Muy bien, en Play Store Vamos a buscar aquí, FinLock Y allí como pueden observar ya se descargó Si la abrimos, noten lo que viene mostrándonos de... Primero, nos viene mostrando GoodLock Simplemente tocan allí y obviamente los va a dirigir a la GoodLock que estaban descargando Intentando buscar anteriormente en la Galaxy Store Si no les aparece, entonces les va a mandar a un link Que pueden descargar directamente desde el navegador Para que puedan obtener el GoodLock de forma efectiva Aquí están todas las funciones y los módulos de GoodLock Para que puedan editar la apariencia de su dispositivo En resumen, instalar GoodLock en tu dispositivo Samsung Incluso si no aparece en la Galaxy Store Es posible mediante los métodos que te mostré anteriormente Una vez instalado, puedes explorar y configurar los diversos módulos de GoodLock Para transformar la apariencia y funcionalidad de tu dispositivo según tus preferencias Haciendo todo lo que te mostré anteriormente Puedes aprovechar al máximo la capacidad de GoodLock Y disfrutar de una experiencia de usuario mejorada en tu Samsung Galaxy No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós